Es músico en todos los sentidos, él puede en su cabeza ver todos los instrumentos, una cosa increíble Y él sabía cómo iba a sonar este álbum antes de empezar la primera nota a seleccionarla Por eso le dicen el maestro Tremendo, tremendo, yo aprendí muchísimo con él y me alegra mucho que ahora nos estamos presentando en vivo Incluso le pusimos un nombre, como la banda que estamos, que son Amaury, Jeremia Skin, Federico Méndez Los Carabineros del Sentimiento Así nos llamamos informalmente Tú sabes que te veo muy joven en cuanto a cronología, tu edad es muy joven Ay, muchas gracias Pero realmente tienes como una carrera tan vasta, has hecho de todo un poco ¿Qué tú crees que te falta? Porque yo siento como que bien, ya lo has hecho todo, pero sientes que hay algo todavía donde debes incursionar Claro que sí, siempre hay algo nuevo en lo cual incursionar En algún momento van a inventarse un teatro en el espacio y para allá hay que ir también Dominicanos en el espacio y en el teatro Muy bien, muy bien Claro que sí, bueno todavía no he hecho por ejemplo cine, he hecho soundtracks Este verano incluso va a estar la película de José María Cabral, Despertar Excelente Y estuve a cargo del tema principal de la banda sonora Ay, maravilloso Pero todavía no he estrenado una película donde yo estoy actuando, sí hice ya teatro y demás Me encantaría tener esa oportunidad, en algún momento vendrá Y quién sabe, tal vez ya haga una serie de televisión o tal vez una telenovela Hay de todo en la vida, hay muchísimas formas de expresar el arte O sea, yo estoy abierta a todas esas posibilidades, me gusta mucho sencillamente expresarme en lo creativo Pero esencialmente soy compositora, o sea que me gusta cantar y las canciones Y me siento a gusto en un escenario, pero todo demás En 2014, ¿qué esperamos de ti? ¿Qué podemos esperar durante todo? Porque apenas estamos en el cuarto mes, o sea que falta mucho, mucho mambo y mucho que salmarín Uy, bueno, lo primero que vamos a hacer es lanzar esta producción ya en Estados Unidos también Vamos a lanzarla en Miami, vamos a ir a Nueva York con esta producción Me verán dando paso por allá en Estados Unidos, abriéndome camino con esta producción Y asistiendo a algunos programas que vamos a ir anunciando ¿Has tenido la oportunidad de cantar en inglés? Sí, sí, he tenido la oportunidad ¿Y qué tal? Oh, wow, excelente, no, tremendo, tremendo A mí me encanta, bueno, me gustan muchísimos idiomas Quien me sigue desde mis inicios sabe que yo soy loca con los idiomas Yo hasta Japón en el canto Wow Incluso tuve, el año pasado estuve en Japón Qué bueno que compartes con nosotros esa nota Porque normal como que es que se canta en español Un poquito chévere que se canta en inglés, pero en japonés Eso no todo el mundo lo hace Ah, pues fíjate, yo estuve en Japón el año pasado por tres semanas Y canté bachata y baladas en Kanazawa, Tokio, Toyama, Narita Tremendo país Japón, me encantó Difícil el poder aprender las letras para esas canciones, para entonar a ese público Yo diría que sí, pero es que yo soy fan del anime Entonces a mí me gustan los muñequitos, los videojuegos Yo me voy a estar presentando, a quien le guste eso Yo voy a estar en la feria, en la feria Mundo Anime este año El 14 de junio en el Centro Cultural Mauricio Baez Excelente Presentándome, así que voy a cantar en japonesa ya, además de español ¿Qué? Sí Pero me dice, productora, yo quiero escucharla Pero tú quieres escucharla, vamos a ver Ahora yo estoy indecisa, yo quiero escucharla como en español Pero también quiero escucharla en japonés Pero vamos a ponértela fácil Vamos a ponértela en español No, pero yo te lo canto fácil en japonés también Yo no sé qué ella dijo, pero bien Oh, no, no, no Bueno, pero antes de despedirnos con algo, un poquito de tu voz Para compartir con nosotros en esta mañana ¿Dónde te podemos seguir? Redes sociales, ¿cómo podemos ubicarte? Pueden ubicarme en mi página web, cristalmarie.com Y siempre estoy, y señores, yo ando con el celular mío pegado como si yo fuera un robot Como un cyborg Sí En Facebook, en Twitter, Cristalmarie Music o Cristalmarie Me buscan, me encuentran Ahí lo tenemos en pantalla Yo manejo todas mis cuentas Excelente Respondo todo, me la paso hablando con todo el mundo, ahí me encanta Te vemos los domingos en Más Roberto también Ah, sí, también Ahí estás, no solamente cantas y das tu música y tu buena voz También estás aportando para que otras personas sigan creciendo en el mundo de la música Ay, para mí eso es sumamente importante Yo incluso tengo una fundación, que es la Fundación Cristalmarie Donde damos becas para la música Para el desarrollo cultural y musical O sea que eso es parte de mi labor también Yo entiendo que hay que apoyar el talento dominicano Totalmente de acuerdo contigo Apoyar el talento y fomentarlo para que siga creciendo Ahora sí, deleitanos con tu voz, Cristal Pues le voy a brindar un poquito de la canción que justo está en la radio Pídanla, ya saben, yo te olvido Se me rompió mi corazón De tanto amarte Y me sobró el amanecer Donde buscarte Se me fundió la luz del día Y ahora no tengo otra salida Que comenzara a desvestirme De tu aroma y de tu adiós Te juro por mi soledad Que yo te olvido Borrar tus besos de mi piel Yo lo consigo Me arrancaré ya lo vivido Mis penas marcharán contigo Algún amor me está esperando En otro amanecer ¡Guau! ¡Gracias! ¡En la mañana! Muchos éxitos Que el 2014 sea el mejor De todos los años para ti Nos vamos a pausita comercial Les regreso más informaciones En Famosos Inside Ya volvemos A veces por descuido Me mostrabas la pistola Música Música Música